El domo significa la oportunidad que pensamos podamos tener en estos climas para las escuelas de celebrar actividades escolares y extraescolares. Pero tiene otro objetivo, el objetivo de buscar ligar el tejido social de Juárez. Hoy hay muchas familias en Juárez que no pueden pagar salones de eventos. Por eso queremos que los domos se conviertan en la alternativa para que las colonias aledañas a esta escuela puedan celebrar ciertos eventos con las reglas de la propia escuela, cumpleaños, quinceañeras, bodas, divorcios, lo que ustedes quieran celebrar, pero que lo puedan celebrar en paz. Y los pusimos en las escuelas porque sabemos que si los poníamos en los parques no los iban a cuidar como los van a cuidar los propios maestros y alumnos de esta propia escuela. Por eso, qué bueno que tenemos este domo. Qué bueno sé que lo van a cuidar y que le van a dar mucho uso. Mucho uso. ¿Por qué? Porque esta escuela, la secundaria federal número 17, tiene mucho talento. Mucho talento que seguramente nos van a dar, por ejemplo, para Juárez en el futuro.